Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo o nueva por este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Tengo que darles una mala noticia. ¿Recuerdan que los polluelos de coco eran 3? Aquí solamente hay 2 porque se le murió uno, pero eso se los voy a contar en otro video. Ahorita este video se va a tratar de la limpieza de las patas de los polluelos. Aquí tenemos a un polluelo de mostaza. Bien, lo que voy a necesitar es poner agua tibia en el recipiente para poder remojarle las patitas y darles pequeños masajes para que se le caiga el excremento seco. Este tipo de limpieza es más que nada para que no se le deformen sus patitas o sus deditos, por lo mismo de que tienen la popo seca ahí acumulada. Esto le suele pasar a las crías que están en quiote. Las crías que están en caja no les pasa esto, por lo mismo de que se les echa a serrín para que absorba la popo. Bueno, y como les estaba diciendo, tallándole las patitas muy suavemente es como se le van a caer esas bolitas de popo. Así como le estoy haciendo yo, procura no hacerle tan fuerte porque los puedes lastimar. Miren, como pueden ver, aquí ya se le cayó una. ¿Ya vieron? Y así le vamos a seguir haciendo hasta que se le caigan las demás. Aquí yo ya terminé y así es como han quedado sus patitas. ¿Ya vieron qué diferencia? Ahora vamos con el otro. Miren, este es el otro igual de mostaza. El más grande no tiene, así que solamente le voy a hacer a ellos dos. El procedimiento es igual. Si el polluelo se mueve mucho, procura pegarlo al recipiente para que así no se te vaya a meter al agua. Y como les decía chicos, el procedimiento es el mismo. Damos pequeños masajes hasta que se le caiga esa bolita de popo. Ya terminé y así es como han quedado sus patitas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!